Amigos de España Directo, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y la receta de hoy es brevísima. Necesitas como ingrediente fundamental una granada que esté madura. Vas a meter el cuchillo, vas a hacer un poquito de palanca y la vas a abrir. Vas a ver que tienes un montón de granitos de granada que puedes ir abriendo y desmenuzando poco a poco. Y a esta granada le vas a poner un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. El zumo de media mandarina, córtalo al medio, se lo exprimes. Hasta aquí podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Pues atento, porque sí que es algo que te va a dejar alucinado. Vas a cortar un lomo de bacalao desalado. No está cocinado, está solamente remojado en agua. Y lo cortarás en taquitos chiquititos, más o menos de este tamaño. Y se los pones a la granada. Mézclalo todo bien. Esto así es una fiesta. Ponle ahora un poco de pimienta. Corta una cebolleta tierna bien finita. Se la pones por encima. Un toque de ralladura de mandarina. Y la tienes ensalada breve y loca de bacalao y granada. ¡Qué bestial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!